Atención, atención señores cuantiminatis y público en general, estamos ya a unas horas de tener todo listo para salir a esta gran aventura del viaje a la selva. Justo nos acaban de traer unos coolers porque a veces traen cosas de la selva como este chorizo o el famoso tacacho o la cecina y cosas que a veces algunos cuantiminatis se traen y aprovechan que vamos a ir en la cuanticomi porque aquí tenemos bastante espacio para poder traer y llevar algunas cosas. Te recuerdo que cada viaje nosotros llevamos algunas donaciones a los pobladores de la selva, cosas que no estés utilizando, ropa vieja, zapatillas, artefactos, cocina, ollas, sartenes, cucharones o todo aquello que tú vayas a renovar y que a ti no te sirva, allá sirve un montón porque en la chacra todo se maltrata, todo se gasta mucho más rápido y eso que tú crees que no sirve, sirve un montón. Así que te invitamos a que lo traigas aquí a la oficina o coordines con Ángela para ver cómo lo hacemos llegar. Eso es por una parte. Dos, vamos a hacer un zoom donde vamos a explicar qué cosa vamos a ir a hacer ahora en este viaje de febrero. Recuerda que en el 2023 hay cuatro viajes programados. Cada año programamos cuatro viajes. Ahora en febrero, luego sigue julio, luego octubre y el último viaje va a ser en diciembre. Y en cada viaje aprovechamos oportunidades de comprar lotes y hectáreas a precios muy bajos. Solo una chiquita para que te conectes al zoom y no te lo pierdas. El año pasado llegamos a comprar a 600 soles el lote más barato de 200 metros cuadrados con título de propiedad. Compartida, registrada y quita en Sunar a nivel nacional. Este año va a haber lotes de 250 soles. Ojo, todo el lote no es una inicial. 250 soles, lote de 200 metros cuadrados con título de propiedad, no posesión. Partida registral, firmas en notaría, escritura pública. En 7 a 20 días sale tu nombre en la partida electrónica a nivel nacional. Una locura total. Pero recuerda que esto no está dirigido a todo el público. Pero tú vas a poder conectarte y saber los detalles para que sepas cómo puedes aprovechar estas oportunidades. Así que si estás viendo este video, recuerda que no existen las casualidades, sino las causalidades. Si tú tienes un pequeño ahorrito de 250 soles a más y no sabías dónde invertirlos, podría esta ser una opción para ti. Quién sabe. Así que te invito a participar en este zoom relámpago donde explicaré cuáles son las razones por las que viajamos a la selva. Qué vamos a hacer con esos terrones. Por qué los compramos, para qué, cuál es el fin y cuántas veces viajamos y por qué y cuántos días nos quedamos. Cuánto cuesta el alojamiento allá. Cuánto tiempo demora en llegar allá. Si puedo ir en bus, puedo ir en scooter, puedo ir en bicicleta. Si voy en avión, si voy en avión a dónde llega. Todos esos pequeños detalles que muchos de ustedes están preguntando. Los vamos a absorber a las 4 de la tarde. Hoy domingo a las 4 de la tarde. Dale clic al enlace del zoom que está abajo y conéctate a las 4 de la tarde. Te espero en el zoom para ver todos estos detalles. Y tú también puedas quizás ser parte de esta cuanti aventura en la selva. Así que nos vemos. No vayas, pero no vayas a dejar de conectarte. No vayas, pero no vayas a dejar de conectarte.